Una de las cosas que más me impresionó y que no me esperaba era no encontrar zapatos. Yo pensaba que iba a ser uno de los objetos que más los migrantes iban a tener por haber cruzado el Darien, unas botas, unas zapatillas y me conmovió de que la mayoría llegaban sin zapatos. El trayecto es tan duro que solamente pude conseguir una persona con los zapatos que hizo el viaje original. De verdad que a mí me conmovió y no tuve de otra que regalarle unos zapatos también. Muchos migrantes desde África, Haití, encontré gente desde la misma Venezuela, cubanos, que para mí todos tenían un mismo sentido, buscar una mejor condición de vida para su familia. Son millones, miles de historias conmovedoras, pero sobre todo lo que me llevo es ese ímpetu, ese esfuerzo en cada uno de poder vencer cada circunstancia. Para mí el que haya cruzado el tapón del Darien ya es un héroe, es un ganador y a través de la fotografía trato de contar esos pequeños detalles. En mi proyecto traté de buscar esos objetos que cada uno conservaba como su mayor tesoro. O sea, como si tuvieses que cruzar uno de los sitios de las fronteras más peligrosas del mundo, ¿qué te llevarías? Como venezolano que he visto a mis compatriotas sufrir de muchas cosas, muchas necesidades, xenofobia y que han huido simplemente por buscar una mejora para su familia, es inevitable no sentirme identificado con estas personas aún sin conocer el mismo idioma. Muchas veces nos comunicamos con una sonrisa, con señas y se siente muy bonito poder arrancarle una sonrisa a unas personas que están en unas condiciones de verdad tristes de lo que han pasado. Pienso que eso es lo que nos hace ser más humanos, en ponernos en los zapatos de los demás y comprender su situación. Pienso que eso es lo que nos hace mucha falta hoy en día en la humanidad, tener un poco más de empatía y no juzgar al otro. Ojalá pudiera yo volverme a conectar con cada una de esas personas diez años después, porque estaría seguro de que cada una de esas personas tendría una historia de éxito, tendría una historia que contar. Para mí superar el Darién ya ha sido lo más difícil que pueden tener en la vida y estoy seguro que cualquier reto que se afronten van a poder superar. Gracias por ver el video.